Hola a todo el mundo, bienvenidos a una torre celestial, porque si no no podíamos ir al gimnasio, ¿cantaremos algunos Pokémon? Creo que tenemos unos cuantos ya en la caja Si, esta caja no tiene mala pinta Lo de poder moverlos en masa no lo pusieron hasta el arco de los dedos... Bueno, es más que nada porque quiero sacarlos en orden Pero bueno... Hoy vamos a ir al sexto gimnasio, ahora... Todos sabéis lo que está ocurriendo en todos y cada uno de los gimnasios No ha habido ni un solo gimnasio donde no haya muerto nadie No tenemos un mal equipo, pero hemos sido más fuertes en el pasado Con lo que, viendo todos los precedentes que ha habido hasta ahora, tengo motivos para estar un poco preocupado Con suerte no moriremos todos, hay que mantener con vida a Acuario porque es nivel 40 Por lo cual, le auguro un futuro muy prometedor para el resto del equipo, porque tienen que asegurarse de que Acuario no muera De hecho esto, vamos al gimnasio donde quiera que sea Ahí está Toma esta agua fresca, valiosísima agua fresca, no es sarcasmo Peña, yo creo que lo haces hasta de 30... Te decías que hay que... No hay que hacer para ver si hay que tener una opción mola De arriba, abajo, izquierda y derecha... Ah, bueno... Este gimnasio es muy seguro ¡Wiii! ¡Te tiraremos por un cañón! ¡Tiramos a la gente por un cañón, que es lo peor que podría pasarles, ¿verdad? Que se rompan las piernas que hay desde 8 metros ¿Qué piensas sobre los cañolos? ¿No es genial experimentar cómo se siente un Pokémon volador? Ahora vas a experimentar lo que se siente al perder un combate ¡What the fuck! ¡Este gimnasio es una locura! ¡Qué diablos tirando a la gente por cañones! ¿Estamos locos o qué? Klang De hecho, antes de llegar a... a la líder de... a... a Skylar debería... ¡Hoja mágica! ¡Nada, nada! ¡Secret sword! ¡Debería llevar al acuario! A ver si le damos más experiencia... ¡Megopatada! Eso le da mucho tontos... ¡Poque fue un buen trabajo, Ceres! ¡Guígalith! ¡Yau! ¡Iá, aquario! ¡Sigue haciendo el carrito y todo eso! ¡Giggalik! No tiene ataques seguros. Si pasa al revés, está muy limitado. Solo tiene 5. ¡Pfff! ¡No es un buen ataque! El problema de Attack Order es que... Tipo Bich, hay muchos... Es que primero encuentro con mucha resistencia a ese tipo Bich. ¡Pokémon, Pokémon, Pokémon, Pokémon! ¡Pokémon, Pokémon, Pokémon! ¡No tienes la sensación de Pokémon! ¡Vamos, Señor! Seguro que no he perdido la cuenta... Creo que es la sexta. ¿Dónde tienes el segundo? Sí, el segundo es el segundo. Me faltaba alguien. Sé que es el tipo dragón, pero me faltaba un gimnasio. ¡Ay, sí, Wind! ¿Por qué no buscas para el gimnasio? Porque si muere, no ganamos niveles para el siguiente gimnasio. Y eso podría ser catastrófico. Estar atrapado con Pokémon de nivel 38 Es un peligro enorme Oh Dios Ostras Ha crasheado Wow Esto no me lo esperaba Bueno, nos encontramos ahora mismo en una encrucijada inquietante Quiero creer que ese crash simplemente ha sido un accidente Mira, algo que ha ocurrido porque fact logic Si no es el caso, tenemos un problema Si ese entrenador hace crashear el juego No podemos continuar A ver que ocurre Quiero decir que... Bien, vamos a hacer el juego También vamos a hacer condenado Para la cola No podemos entrar Encontrar a un Soy Kun Tremendo susto más que hay de�as condenado No esperaba que el juego fuese a crashearme en la cara ¡Puño! ¡Nivel 42! ¡Puño! ¡Nivele cuantos! ¡Suscríbete al suelo! Si, por eso tuyo, tuyo. ¿Que si no te aso? ¡Otienes que estar en mi mayor interés! ¡Suscríbete al canal! ¡Esto nunca ha matado a nadie! ¡No, no lo ha hecho! ¡Y quien diga lo contrario, miente! ¡Oh, no lo ha hecho! ¡Oh, no lo ha hecho! ¡Archito, no lo he hecho! ¡Bien, Indonesia! ¡Que después no se casará! ¡Ah, no lo he hecho! ¡No puedo ver que fuera de la casa de la casa… ¡¡No! ¡Oh, no! ¡No lo he hecho! ¡Hasta la투as! ¡Ya estoy ahora! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No lo he hecho! ¡No lo he hecho! ¡Sí, no lo he hecho! ¡Vamos a encontrar un plan de trabajo! ¡Claro que ha hecho un plan de trabajo para terminar! Vosotros solo sois el calentamiento para lo que se viene de verdad. Aún no vamos a luchar, por supuesto. Quiero hacer el gimnasio... ¡Espenos! Bueno, aquí. Quiero hacer el gimnasio primero. Y luego pasaremos fuera al centro Pokémon a recuperar los PP. ¡Para emergencias! Porque lo último que queremos es que nos maten a todos. Que tenga que sacar acuario y que de repente no tengamos puño drenaje. ¡Eso es! ¡Para ir al dracar, no! ¡Con suerte, Skyla se portará bien! ¡Sin ella...! ¡Resh Cheese! Eso mismo. ¡Sin ella nos tirarán un Regie Ice y empezará a temblar! ¡Anafanos! ¡Prueba con... ¡Puño a la reglaje! ¡Venezol! ¡Nada, nada, nada, poco daño! ¡Puño a la reglaje! ¿Qué? ¡Psycho Flash! ¡Flash! ¡Carol! ¡Que tu meurtas! ¡Estoy bien! ¿P�� signing? ¿No puedes aplicar ese bol? ¡P fishes de flores! ¡Poder! ¡Pues no! ¡Pues para mirad! ¡Pues tú! ¡Pues para mirar! ¡Pues para mirar! ¡Pues para mirar! ¡Que de eso de estos bolsos! ¡Espere! ¡Pues para mirar! ¡Pues para mirar! ¡Pues para mirar! ¡Pues para mirar! ¡Pues para mirarlo! ¡Pues para mirar! ¿Para qué? No, eso es tan grande. No hay que encontrar una idea de... ¡Mátate! ¡¿Qué pasa?! Te has quedado uno, Bate... ¿Quieres que no te riques? Si, no se, no. ...¿Que no te riques? Si me doy en las horas me caigo y me mato Este gimnasio no es seguro en absoluto ¿Qué os he dicho? Este gimnasio no es seguro en absoluto Me estampé contra la pared Hola Skyla, ¿qué tal? Déjame que salga del gimnasio para ir al centro Vale, ahora vengo Me pierdas Si, ese gimnasio no es seguro en absoluto Este gimnasio no cumple ninguna normativa de seguridad En el gimnasio eléctrico al menos ibas en una montaña rusa Protegido, resguardado ¿A qué? No, aquí te tiramos por un cañón Con Palad Wings Vamos Vale Entonces Vamos a ir al gimnasio Con Ceres primero A ver qué nos va Centro Pokémon Que no piense A ver qué nos va a dar Un poco más Venga Un poco más 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 Tanto si alguien muere como si no habrá que hacer lo de los caramelos raros, con lo que es... Estaremos bien... En lo que respecta a tiempo, quiero decir... Skyla, pórtate bien, por favor... No quiero que se repita lo de Yacon... Eh, Clay, perdón... Yacon es su nombre en castellano... Creo que no es su nombre en castellano... Que no se repita lo de Clay... Donde me mataron a cinco... Y estuve tirando de pociones y más pociones para no morir, por favor... Que no... Que eso no sea necesario, por favor... Este gimnasio no es seguro en absoluto... Lo peor es el aterrizaje... O bueno, cuando destapas contra esa pared también... Otro peligro de este gimnasio es que... Realmente no puedes salir... Si os fijáis... Una vez entráis al gimnasio... Ya no podéis salir hasta que llegáis a Skyla... Con lo que si un entrenador os deja jodidos... Jodidos que seguís... No hay marcha atrás aquí... Uy... El de Clay tampoco era muy seguro... Pero esto se lleva la palma... Y aquí es la prueba que... ¡Te estampas contra la pared! ¡Pum! Vale... Hoy no debería haber grabado... Es el... Tengo siempre un hábito de grabar... Hace el líder del gimnasio... Cuando juego normal... En fin... Vamos allá, Skyla... Te estaba esperando... ¿Has disfrutado volando con la ayuda de los... Cañones del gimnasio administrador? No... Son mi alegría y mi joya... Ufff... Búsquete algo mejor... Esta vez intentemos algo distinto... Un combate Pokémon... Nosebuzz... ¡Ha enviado a Marquilio! ¡Ha enviado a Marquilio! ¡A cuántos horas! Vale... A ver... Esto lo podemos aprovechar... Porque puedo ver los ataques que tiene... Dracome... Dracome de oro... Vale, guay... Es tipo hielo... Esto lo podemos aprovechar... Es tipo hielo... Con lo que... Sacred Sword... Sacred Sword... Oh, bueno... Hicicle Crush... Ha fallado... Ha fallado... Ha ha... Ha ha... Gasta las potis... Gasta las potis... Gasta las potis... En tu Marquilio... Sacred Sword... Gasta las potis... Gasta lasídas... Atriendo... No. 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 Cancenas... ¿Qué es esta... No pasa nada, no pasa nada Tranquilo Ceres, no pasa nada Todo bajo control Todo bajo control Bien hecho Ceres Ahora obviamente te vamos a cambiar Si Leo Adelante Mapo Te elijo a ti Que creo que aún no has podido ni debutar Pues adelante Mapo De vuelta contra un gimnasio que es lo peor que te podría Nivel 35 Lanzarrocas Au, au, au Que eso es lo peor que podría pasar No, es lo peor que podría pasar Lanzarrocas Vale, vale Mierda, que tengo Voladores por aquí Oh Dios Lanzarrocas me puede molestar mucho Pero es que no Tengo tres Pokémon Por los tebles a roca Adelante una manada Llamarada 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 Ni siquiera, el Cileo era tu Pokémon más fuerte. ¡Bring Blink! ¡Shit! ¡Puño fuego! ¡Mierda, que eres tipo hielo! Vale, no pasa nada, no pasa nada. Calma, vaya paz, vamos a asegurar su debilidad. Hagamos un Dracometeoro y te cambiaremos, ¿vale? Ese es el plan. Dracometeoro y cambio, ¿vale? ¿Suena bien? ¿Suena bien? ¡Dracometeoro! No hizo falta el cambio. ¡Bien hecho, Marquilio! No hizo ni falta el cambio. Bueno, esto ha sido fácil. Esto ha sido fácil. No me voy a quejar, solo hemos perdido un Pokémon. Me da a Jet. Y Bozarrón. Ah, si esto fuese sexta con Pixelet y todo eso, estaría muy bien. Pero Bozarrón en esta generación, deja que deseada. No hice nada. No soy más. Si Pixel. Oh, hola, En. No quiero luchar contra mí ahora. Recuerda que dijan que es para el entendimiento, para entenderse unos a otros mejor, pero que son los entrenadores, pero que son los entrenadores de los combates es para competir, y se hacen daño a los Pokémon del otro, soy el único que piensa que eso es terriblemente doloroso, da igual, voy a hablar con tus Pokémon. He estado viviendo con Pokémon desde que nací, de modo que es más fácil para mí hablar con ellos que con la gente, porque los Pokémon nunca mienten. Hey, Whipping Bell. ¿Qué clase de entrenador es Zabi? Muy bien, muy bien, lo entiendo. De modo que Zabi nació en Nubema, vive con su madre, le den una Pokédex para empezar un viaje para ver el mundo. Aún así, Whipping Bell confía en ti por algún motivo. ¡Eso es bueno! Si todo el mundo de Pokémon se preocupase los unos por los otros como vosotros dos lo hacéis, podría ver el futuro de la gente a los Pokémon sin tener que liberar a los Pokémon de la gente que los utiliza. ¿Qué es eso usando el Team Plasma para buscar unas piedras especiales? La piedra de la luz y la piedra de la oscuridad. Esas piedras tienen la esencia de dos Pokémon legendarios. Se dice que cuando perdieron su forma física quedaron duermidos y se transformaron. Ahora esperan la llegada del héroe. Resucitaré de esos Pokémon dragón legendarios en esas piedras y seré su amigo. Y entonces le mostraré al mundo que yo soy su nuevo héroe. ¡Y todo el mundo hará lo que digo! Mi visión es cambiar el mundo sin usar la fuerza. Intentar cambiar el mundo por la fuerza solo hará que otros se resistan. Si la gente se resiste, aquellos a los que les harán daño son los Pokémon inocentes, usados por necios entrenadores. Tú lo entiendes. Los Pokémon no son herramientas para que la gente use. Y como resultado, los Pokémon entrenadores que se preocupan los unos por los otros como tú y tus Pokémon seréis separados. Y eso me hace daño. La historia de quinta generación es muy buena. Me gusta. Creo que nunca me cansaré de decir lo mucho que me gusta quinta generación. Me gusta mucho, de verdad. Aquí. En fin. Habíamos tenido un susto... Pero... No hemos salido tan mal parados. En fin. Deja. Deja, en paz. Deja. 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 ¡Hora de subir niveles! Pero antes, entro Pokémon. ¡Sinismos que los peces son difíciles! ¡Sinismos que los peces están protegidos! ¡Sinismos que 혼ene! ¡Por favor, por favor! ¿Para qué grabo si voy a subir los niveles y voy a tener que volver a grabar? Ah, estoy tonto. Tu querido centro Pokémon... ¡Ese es el centro Pokémon! Vale. Nivel cuarenta y dos todos. Treinta y siete... Treinta y ocho... Treinta y nueve... ¡Sluge Bomb! Cuarenta... Cuarenta y uno... Estaría muy bien, pero es que no tiene ese ataque. En retrospectiva, debería haberte dejado. Treinta y ocho... Treinta y nueve... Cuarenta... Cuarenta y uno... Cuarenta y dos... Treinta y nueve... Cuarenta... Cuarenta y uno... Cuarenta y dos... Treinta y nueve... Cuarenta y uno... Cuarenta y dos... No me interesa. Treinta y seis... Y ahí empieza... A ver en qué se convierte Saga. Ostras Saga evolucionó en Giratina Oh wow Oh eso se le me la Oh 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 Creo que tenemos un campeón eh Creo que tenemos al elegido Wow Saga Creo que te acabas de convirtir en el Pokémon más poderoso de todo el Faklogic Madre mía esos estércitos son brutalmente buenos Oh wow Espérate Saga nos va a hacer carrito todo el Faklogic Me parece ya Alboroto no es un buen ataque ¿Quién iba a imaginarse que electric evolucionaría en Giratina verdad? Blast Barn Oh Oh ¿Sabes lo que te falta? Que te de puño drenaje en algún skill slot y ya está Ah Oh Creo que No te... no te... ¡Mirad! ¡Mirad esos stunts! Salvo velocidad Salvo velocidad Ninguna baja de 100 Tiene muy buen ataque físico Muy buen ataque especial Un bulk ¡Brutal! Shadow Claw Por supuesto Coge Shadow Claw también Veneno X El legendario Veneno X Quítate esto Y le vamos a dar puño Saga Eres... 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 El campeón El elegido Eres... Eres... Como dice la canción Con Victini llegaremos hasta la victoria Tu eres ese Victini Saga Oh El tremendo giro que acaba de dar esto El... El giro inesperado Esto ha sido todo por el let's play Pokémon Negro Fucklogic El let's play de Pokémon con voluntarios donde NADA Tiene sentido Creo... Que... Los tiempos Donde teniamos miedo Han quedado atrás Ahora mismo Me siento invencible ¿Cuánto durará? No lo sé Hasta que me maten a Saga Si lo matan En fin Hasta la próxima Cuidado Bueno Un saludo